Si oye a rechinar un cuerno Un R15 chapeado Y un área que empezó a hablar En el alto de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Le ponía bonito piente El baile dio con risa En el alto de la sierra En el alto de la sierra Pues con palmo rojo Con placer toda la gente Y esa tierra Seguirá El baile dio Y la tierra La fiesta se celebra En el alto de la sierra Y un alto de la sierra En el alto de la sierra Y esa tierra En el alto de la sierra La sierra La sierra y se hicieron más poquito con las armas en la mano los que quedaron salían a contra de todo en el papel y los que en ella venían los que venían en la truca eran gente de García había cerveza y perito también llegó para temar a las tres de la mañana las armas se llaman a celebrar un año nuevo en un racho de dorado